¡Tabulla! ¡Tabulla! No hay nada que es cremense y en el cabo de la vela No hay nada que es cremense y en el cabo de la vela Los caracoles son de colores y van nadando con los amores Quisiera vivir al mar abrazado con mi amor Quisiera vivir al mar abrazado con mi amor ¡Voy bien caracolado como vive el caracol! ¡Voy bien caracolado como vive el caracol! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! Los caracoles son de colores y van nadando con los amores ¡Voy bien caracol! ¡Voy bien caracol! ¡Voguelo Fremencia! ¡Cuádrense aquí! Yo quiero llamarme un recuerdo de ustedes para el valle ! ¡Un respaldo de la unión de Iván Zuleta y Luis Mario Oñate! Y hoy venimos a estrenar esta nueva unión para ustedes Quiero que todo el mundo me haga el favor De alzarme los brazos, la silla, los sombreros El que se quiera quitar la camiseta que se la quite Todo el mundo, arriba 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 todo el mundo, arriba Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Brinca no, brinca no, brinca no, brinca no, brinca no Brinca no, brinca no ¡Vaya a Crénica de Blano! Y a la vida de Sandra y Bocilla El público tan decente que el público extraordinario Que el público tan decente que el público extraordinario Pero ¿dónde está la gente? ¿Qué quiere? Y van a Luis Mario Pero ¿dónde está la gente? ¿Qué quiere? Y van a Luis Mario Bueno y va, bueno y va Esto no estaba preparado pero Yo voy a agarrar un sector aquí Que es el de las mujeres Me voy a adelantar, voy a agarrar a las mujeres Porque por obvias razones Una mujer Parió a Jesucristo Las mujeres paren a los hombres Las mujeres Le cuidan a uno Las peas Las locuras Y sobre todo ahora Que vive el toxiquismo A ver Iván agarra Bueno Tienes razón que la mujer es ser más lenta del mundo Pero el que manda en la casa es el hombre Y el que la prende es el hombre Y el que lleva para la comida es el hombre Y el que le ha parado es el hombre Pero Ya las mujeres no lloran Las mujeres Las mujeres Ahora si viene otra vaina Que se sienta la bulla de las mujeres Que se sienta la bulla de las mujeres La bulla de las mujeres La bulla de los hombres Y ahora como Adán y Eva Como Adán y Eva Todo el mundo Bueno pero sin embargo si La bulla de las mujeres La bulla de los hombres Y ahora como Dios mandó al hombre y a la mujer Como Adán y Eva Hombres y mujeres Todo el mundo Arriba 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 Hey 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 Una historia Caracoles 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 Caracoles